Y si tú me dejas, ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mí Yo ya no lloraré, si dices adiós, adiós te diré Pero nunca más, mis ojos verás, con el mismo amor, que un día te brindé No voy a pensar, toda la que está, en mi cabeza ya no vas a estar, esta vuelta no me voy a dejar Ya perdí una vez, cuando ya van tres, cuatro, no va a ver, a lo nuestro ya le puse al final Y te pido que me sueltes, que no llames, que no inventes Mientras yo intento callar todo lo que mi corazón siente Otra vez hiriéndome, otra vez perdiéndome Sola, pensando en, todo el tiempo perdido en el que te lloré Cuando tú mi miedo, yo te conté En vez de consolarme, te reíste No voy a llorar, cuando te vayas No voy a sufrir, si tú me dejas Ya me convencí De que tu amor no podrá ser para mí Y no, ya no lloraré Y no, ya no lloraré Y no, ya no lloraré No, no lloraré Ya no lloraré Hablé con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida No vuelvo a llorar Hablé con la luna Hablé con la luna Hablé con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida Ya no vuelvo a pensarte Y no, ya no lloraré Si dices adiós Adiós te diré Adiós te diré Si tú me dejas Ya me convencí De que tu amor no podrá ser para mí Yo ya no lloraré Si dices adiós Adiós te diré Pero nunca más Mis ojos verás Con el mismo amor Que un día te brindé No voy a pensar Toda la que está En mi cabeza ya no vas a estar Esta vuelta no me voy a dejar Ya perdí una vez Cuando ya van tres Cuatro, no va a ver A lo nuestro ya le puse al final Y te pido que me suelte Que no llame, que no inventes Mientras yo intento callar Todo lo que mi corazón siente Otra vez hiriéndome Otra vez perdiéndome Sola pensando en Todo el tiempo perdido en el que te lloré Cuando tú mi miedo Yo te conté En vez de consolarme Te reíste No voy a llorar Cuando te vayas No voy a sufrir Si tú me dejas Yo me convencí De que tu amor No podrá ser para mí Y no Ya no lloraré Y no Ya no lloraré Y no Ya no lloraré No, no lloraré Ya no lloraré Hablé con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida No vuelvo a llorar Hablé con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida Ya no vuelvo a pensarte Y no Ya no lloraré Ya no lloraré Si dices adiós Adiós te diré Adiós te diré Adiós te diré Si tú me dejas Ya me convencí De que tu amor No podrá ser para mí Yo Ya no lloraré Si dices adiós Adiós te diré Pero nunca más Mis ojos verás Con el mismo amor Que un día te brindé No voy a pensar Toda la que está En mi cabeza Ya no vas a estar Esta vuelta No me voy a dejar Ya perdí una vez Cuando ya van Tres, cuatro, nueve A lo nuestro Ya le puse al final Y te pido que me suelte Que no llame Que no inventes Mientras yo intento callar Todo lo que mi corazón siente Otra vez Hiriéndome Otra vez Perdiéndome Sola Pensando en Todo el tiempo perdido En el que te lloré Cuando tú mi miedo Yo te conté En vez de consolarme Te reíste No voy a llorar Cuando te vayas No voy a sufrir Si tú me dejas Yo me convencí De que tu amor No podrá ser para mí No, no lloraré Y no, no lloraré Y no, no lloraré No, no lloraré Hablé con la luna, como yo ninguna Seguí con tu vida, no vuelvo a llorar Hablé con la luna, como yo ninguna Seguí con tu vida, ya no vuelvo a pensarte Y no, ya no lloraré Si dices adiós, adiós te diré Adiós te diré Si tú me dejas, ya me convencí De que tu amor, no podrá ser para mí Yo, ya no lloraré Si dices adiós, adiós te diré Pero nunca más, mis ojos verás Con el mismo amor que un día te brindé No voy a pensar toda la quieta En mi cabeza ya no vas a estar Esta vuelta no me voy a dejar Ya perdí una vez Cuando ya van tres, cuatro, no va a ver A lo nuestro yo le puse al final Y te pido que me sueltes, que no llames, que no inventes Mientras yo intento callar todo lo que mi corazón siente Otra vez hiriéndome Otra vez perdiéndome Sola, pensando en Todo el tiempo perdido en el que te lloré Cuando tú mi miedo, yo te conté En vez de consolarme, te reíste No voy a llorar Cuando te vayas No voy a sufrir Si tú me dejas Yo me convencí De que tu amor No podrá ser para mí Y no, ya no lloraré Y no, ya no lloraré Y no, ya no lloraré No, no lloraré Ya no lloraré Hablé con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida No vuelvo a llorar Hablé con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida Ya no vuelvo a pensarte Y no, ya no lloraré Si dices adiós Adiós te diré Adiós te diré Adiós te diré Yo ya no lloraré, si dices adiós, adiós te diré Pero nunca más mis ojos verás Con el mismo amor que un día te brindé No voy a pensar, todo hasta que estás En mi cabeza ya no vas a estar Esta vuelta no me voy a dejar Ya perdí una vez, con dos y la van Tres, cuatro, nueve, a lo nuestro ya le puse final Y te pido que me suelte, que no llame, que no invente Mientras yo intento callar todo lo que mi corazón siente Otra vez hiriéndome, otra vez perdiéndome Sola, pensando en Todo el tiempo perdido en el que te lloré Cuando tú mi miedo, yo te conté En vez de consolarme, te reíste No voy a llorar Cuando te vayas No voy a sufrir Si tú me dejas Ya me convencí De que tu amor no podrá ser para mí Y no, ya no lloraré Y no, ya no lloraré Y no, ya no lloraré No, ya no lloraré Ya no lloraré Hablé con la luna, como yo ninguna Seguí con tu vida, no vuelvo a llorar Hablé con la luna, como yo ninguna Seguí con tu vida, ya no vuelvo a pensarte Y no, ya no lloraré, si dices adiós Adiós te diré, adiós te diré No voy a sufrir, si tú me dejas Ya me convencí, de que tu amor No podrá ser para mí Yo, ya no lloraré Si dices adiós, adiós te diré Pero nunca más, mis ojos verás Con el mismo amor, que un día te brindé No voy a pensar, todo hasta que estás En mi cabeza ya no vas a estar Esta vuelta no me voy a dejar Ya perdí una vez, cuando ya van Tres, cuatro, nueve, a lo nuestro ya le puse al final Y te pido que me sueltes, que no llames, que no inventes Mientras yo intento callar todo lo que mi corazón siente Otra vez hiriéndome Otra vez perdiéndome Sola pensando en Todo el tiempo perdido en el que te lloré Cuando tú mi miedo, yo te conté En vez de consolarme, te reíste No voy a llorar No voy a llorar Cuando te vayas No voy a sufrir Si tú me dejas Yo me convencí De que tu amor No podrá ser para mí Y no, se nos lloraré Y no, se nos lloraré Y no, se nos lloraré No nos lloraré No, no, se nos lloraré No, no, se nos lloraré No ve lo que yo soy No, se nos lloraré No se nos lloraré No, se nos lloraré Una, como yo ninguna Seguí con tu vida No vuelvo a llorar Hablé con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida Ya no vuelvo a pensarte Y no, ya no lloraré Si dices adiós, adiós te diré Adiós te diré De que tu amor no podrá ser para mí Yo ya no lloraré Si dices adiós, adiós te diré Pero nunca más Mis ojos verás Con el mismo amor Que un día te brindé No voy a pensar Toda la que está En mi cabeza ya no vas a estar Esta vuelta no me voy a dejar Ya perdí una vez Cuando ya van Tres, cuatro, nueve A lo nuestro yo le puse final Y te pido que me suelte Que no llame, que no inventes Mientras yo intento callar Todo lo que mi corazón siente Otra vez hiriéndome Otra vez perdiéndome Sola pensando en Todo el tiempo perdido En el que te lloré Cuando tú mi miedo Yo te conté En vez de consolarme Te reíste Voy a llorar Cuando te vayas No voy a sufrir Si tú me dejas Yo me convencí De que tu amor No podrá ser para mí Y no Ya no lloraré Y no Ya no lloraré Y no Ya no lloraré No, no lloraré Ya no lloraré Hablé con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida No vuelvo a llorar Hablé con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida Ya no vuelvo a pensarte Y no Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no lloraré Si dices adiós 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 te diré Adiós te diré Adiós te diré Pero nunca más Si tú me dejas Ya me convencí De que tu amor No podrá ser para mí Yo Ya no lloraré Si dices adiós Adiós te diré Adiós te diré Pero nunca más Mis ojos verás Con el mismo amor Que un día te brindé No voy a pensar Toda la que está En mi cabeza ya no vas a estar Esta vuelta no me voy a dejar Ya perdí una vez Cuando ya van Tres Cuatro No va a ver A lo nuestro Yo le puse al final Y te pido Que me sueltes Que no llames Que no inventes Mientras yo intento callar Todo lo que mi corazón siente Otra vez hiriéndome Otra vez perdiéndome Sola Pensando en Todo el tiempo perdido En el que te lloré Cuando tu mi miedo Yo te conté En vez de consolarme Te reíste Voy a llorar Cuando te vayas Me voy a suplir Si tu me dejas Ya me convencí De que tu amor No podrá ser para mí Y no Ya no lloraré Y no Ya no lloraré Y no Ya no lloraré No, no lloraré Ya no lloraré Hablé con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida No vuelvo a llorar Hablé con la luna Como yo ninguna Seguí con tu vida Ya no vuelvo a pensarte Y no Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no lloraré Si dices adiós Adiós te diré Adiós, te diré Adiós, te diré Adiós, ya no lloraré Si dices adiós, adiós te diré Pero nunca más Mis ojos verás Con el mismo amor Que un día te brindé No voy a pensar Todo hasta que estás En mi cabeza ya no vas a estar Esta vuelta no me voy a dejar Se ha perdido una vez Cuando ya van tres Cuatro, no bebé A lo nuestro ya le puse fina Y te pido que me sueltes Que no llames, que no inventes Mientras yo intento callar Todo lo que mi corazón siente Otra vez hiriéndome Otra vez perdiéndome Sola pensando en Todo el tiempo perdido En el que te lloré Cuando tú mi miedo Yo te conté En vez de consolarme Te reíste No voy a llorar No voy a llorar Cuando te vayas No voy a sufrir Si tú me dejas Ya me convencí De que tu amor No podrá ser para mí Y no voy a llorar Y no voy a llorar